Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Hot Wheels Hoy os traigo una apertura muy chula Y es que no sé si recordáis Que hace un tiempo me llegó esta belleza de aquí El Chase del 50 aniversario Y os dije que yo tenía como objetivo en mi colección Ya de cara a muy futuro, porque son muy difíciles de conseguir Tener todos los Chase de aniversario cada vez que saquen cada año Chase de aniversario El problema de esto es que la mayoría suelen ser muy caros Los del año pasado y los de este año son carísimos Es muy difícil encontrarlos a buen precio Y mínimo, los antiguos no los sueles encontrar por debajo de 18€ Este Camaro me salió súper barato Y bueno, ya si nos vamos a partir de 2023 Ahí sube todavía más el precio Se puede ir a más de 20€ Y bueno, los de 2024, que de momento es solo uno Solo lo he visto por 80 y pico, que es una burrada Una vez lo vi muy bien de precio todo Hice mal en no comprarlo Pero bueno, eso no es a lo que venimos hoy para hablar Hoy tenemos una cosilla muy interesante Y es que ya he conseguido segundo Chase de aniversario El segundo Chase de aniversario sería el del 51 Y quería pillarlo, pero es muy difícil de encontrar Y para uno que pillé resultaba que estaba en muy mal estado Y estaba cortado toda la burbuja de plástico Así que decidí no pillar ese Dado que decidí no pillar ese Decidí invertir el dinero Que no acabé gastando en el del 51 aniversario Para comprar otro Y es que también lo vi a muy buen precio Y es... Este de aquí, el del 52 aniversario Fíjate que viene muy bien embalado He visto que tiene por ahí un pequeño defecto en la tarjeta Pero... Mira, ¿qué se le va a hacer? No se puede pedir más por el precio, ¿no? Además creo que ha sido culpa del envío, ¿no? No de otra cosa Vale, ya lo vamos abriendo un poquito mejor Y fijaos qué bellezón Madre de Dios Vale Están las esquinas un poco dobladas Pero bueno, ya sabéis que con los chase de aniversario Soy mucho menos tiquismiquis A la hora de las esquinas dobladas de las tarjetas Ya sabéis que yo no soy un coleccionista de Uy, mega ultra perfecto estado Porque es que es prácticamente imposible Encontrar cosas, sobre todo antiguas En mega perfecto estado Como podéis ver aquí la tarjeta está un poquillo mal lograda Desgraciadamente creo que es por el tipo empaquetado Se ha doblado un poco Pero es que me da absolutamente igual Ya sabéis Estos chase son difíciles de encontrar Menos a buen precio Aquí tiene esto por aquí Como podéis ver Esos son los 6 de la colección Está un poco mal logrado Pero ya os digo Por el precio al que estaba A 16 me ha salido el total Envío incluido Esto es muy difícil encontrarlo Por menos de 20 envío incluido Esto me ha salido a 12 o 13 Sin contar el envío Así que está bastante bien Este es el chase de segundo aniversario Y fijaos qué barbaridad También tiene splitter Para subirlo o bajarlo Eso no lo sabía Este gacela GT Como podéis ver Todo cromado Esa es la mecánica De que sea el chase No pone el numerito de la colección Ni nada Este es el chase del 52 aniversario Fíjate ese cromado brillante Naranja Creo que es plástico Esa parte de arriba Tiene un poquito de suciedad ahí Eso no lo sabía Pero bueno Eso igual Yo creo que se puede quitar Ah sí fíjate Fíjate Está como en relieve Eso es un poquillo de Eso rascando se puede quitar seguro Pero eso alguna vez lo abra Que ya sabéis que a estos chase Le quiero hacer una sección aquí En forma de U Para poder sacarlos Volverlos a meter Pero primero quiero comprar Protectores de tarjeta Larga para ello ¿Vale? Es una belleza Ese cromado está muy chulo Las ruedas son muy chulas Y creo que es la base Lo que es de metal Mientras que el cuerpo Es de plástico Con ese cromado Ojalá fuese metal metal En vez de De lo que es Pero yo creo que no Que lo de arriba Es plástico Y simplemente es cromado Pero está muy chulo Igualmente El diseño De este chase Vamos a acercar un poquito Fijaos Que belleza Madre mía Ahí está para la miniatura Y pues damas y caballeros Hasta aquí el vídeo Es cortito Os tengo más vídeos De Hot Wheels preparados Este es el chase De 52 aniversario ¿Vale? El tercero que sacaron He visto uno de 53 aniversario Así también baratito A 12 Pero todavía no lo estoy planteando En comprar Y así eso le echaré un vistazo Para otro mes Pero bueno Nada más por mi parte Damas y caballeros Nos vemos en el próximo vídeo Saluditos a Maggie Y a Alan Miembros del canal Muchísimas gracias a los dos Por el increíble apoyo Y nos vemos en la próxima Hasta The next Time Miembros del canal Miembros del canal